Hola y bienvenido a tu canal, AlexTV. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo descargar e instalar Roblox en tu computadora de manera rápida y sencilla. Si te sirve el vídeo, házmelo saber en los comentarios, déjame un suculento like, suscríbete, tengo más tutoriales chulos en mi canal, échales un vistazo y sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador predeterminado, en mi caso es Google Chrome, y aquí vas a poner Roblox, así tal cual. En el primer link te va a aparecer la página oficial de Roblox y lo único que tienes que hacer es darle al botón que te aparece aquí de Download. Si no te aparece este botón, pones aquí Roblox, descargar y vas a ir al mismo lugar para descargarte el juego. Así que bueno, le damos aquí en Download, se nos va a abrir esta pantalla y aquí ya estás viendo el botón de descargar la aplicación para Windows, muy importante. Aquí también te vas a descargar Roblox para las diferentes plataformas como PlayStation, App Store, Play Store y demás. En este caso nos entramos para Windows, damos un clic y se nos va a descargar el instalador de Roblox, ¿vale? Lo vas a buscar en tu carpeta de descargas. Aquí lo tenemos, de todas formas aquí te da instrucciones para instalarlo, pero es muy fácil porque te lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos con el instalador, le damos clic derecho y le das a Ejecutar como administrador para que se instale correctamente. Le das Sí, aquí estaría cargando el instalador de Roblox. De entrada ya he visto que aquí se me ha puesto un acceso directo de Roblox Studio, así que vamos a ver qué más se nos va a instalar. Vale, aquí se nos ha abierto esta ventana y nos da la opción de crear cuenta o iniciar sesión. Si tú ya tienes una cuenta en Roblox, inicia sesión. Si no, como es mi caso, voy a tener que estar creándome una cuenta. Le damos ahí. Aquí tenemos que completar estos campos con tu fecha de nacimiento, un nombre de usuario, no tu nombre real, una contraseña y tu género, que esto es opcional. Una vez hayas completado, le das a Crear Cuenta. Y aquí tenemos la página de inicio de Roblox. Aquí tenemos los diferentes juegos en el cual vas a poder pasar un buen rato, así que ya es cuestión de que elijas uno y vayas a jugar. Voy a estar subiendo más tutoriales de Roblox, como por ejemplo, cómo tener un chat de voz, cómo crear juegos, dejar de seguir amigos, cómo donar en Roblox, crear skin y demás. Así que estate pendiente al canal. Si te ha servido este video, házmelo saber en los comentarios. Déjame un suculento like, suscríbete, compártelo con tus amigos porque la información se comparte. Y conmigo será hasta el próximo video. Goodbye.